Hasta la sede de la oficina criminológica en San Miguel llegó el director de centros penales, Marco Tulio, para verificar los avances de modernización implementados en la nueva sede, que es aperturada con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera rápida y segura. Hemos tomado la decisión de aperturar este nuevo local, que es un local que está siendo utilizado, en primer lugar por la unidad de registro penitenciario, y también habilitando un espacio para facilitar la extensión de los antecedentes penales a los ciudadanos de la zona oriental. En segundo lugar, también para darle condiciones adecuadas y dignas al Consejo Criminológico de la Región de Oriente, quien tiene una responsabilidad muy fuerte en el tema del tratamiento penitenciario, la clasificación y la evaluación de las personas privadas de libertad, para que sea posible la progresión y el cumplimiento de su pena. Con la apertura de esta nueva sede de las oficinas del Consejo Criminológico, el Ministerio de Justicia busca brindar un mejor servicio a las personas que desean hacer sus trámites en este ente del Estado. Además, el director de centros penales aseguró que la sede de San Miguel es uno de los consejos criminológicos regional con más saturación en El Salvador. Un ente bien importante que debe tener un espacio adecuado. Anteriormente no lo tenía, ¿verdad? Como ustedes ya lo han escuchado, pues han andado arrendando inmuebles en diferentes lugares, pidiendo espacios, hasta inclusive en la gobernación política. Y pues ahora ya con esto, pues ellos tienen una sede bien importante. Es un trámite rápido, pero porque como hay bastante la gente que demanda este servicio, nosotros andamos quizás alrededor de unas 40 mil personas al mes, en todo el sistema, ¿verdad? Y aquí andan un promedio entre unas, digamos, una sexta parte de eso, es de aquí, de esta zona. Además, la nueva oficina cuenta con un área donde se harán las instalaciones de los brazaletes electrónicos en los privados de libertad, en fase de confianza, o los que padezcan enfermedades terminales. En todo el equipo de oficina. No le tengo el monto exacto, porque todavía estamos invirtiéndole, ¿verdad? En el otro nivel estará un equipo, un equipo especial, que se va a dedicar al monitoreo de las personas que reciban el beneficio de la colocación del brazalete. Entonces, todavía están ellos pasándose para acá, y de aquí se va a operar también la verificación de ese plan. Otro de los beneficios que busca el Ministerio de Justicia con esta nueva sede es disminuir las largas filas de personas y brindar un mejor servicio a los ciudadanos que solo existen los antecedentes penales. Camarógrafo José Celaya, para Noticiero TVM, informó Gabriel Morales.